Me preguntan aquí, Johnny, ¿cómo puedo arreglar la llave del lavadero? Yo te digo, ni idea, chavo, porque no me llamo Johnny ni arreglo llaves. Vende helado, papá. 40 bolívares para los amigos, 40 bolívares para los enemigos y 20 bolívares si no tienes más nada con la condición de cuando me ves por ahí, tienes que comprarme uno. Ya, chavo, tengo miedo porque tiene una pinta de que va a quedar un aguacero brutal, chavo. Es brutal, chavo. No llovió a la final, todo bien. Hay papá, otro cliente satisfecho. Contraba el lugar, pero al final llegué y... Voy a sacar por pedidos, cumplidos ya dos de los que estaban, de los tres que estaban ya pedidos para hoy. Me he asustado porque iba a llover y este sol tan arrecho que salió ahora.